¡Suscríbete al canal! De las misiones de este DLC nos tocaría ir a conocer a las bandas, pero creo que más o menos ya las conoceréis, entonces yo quiero ir a la acción, ir a descubrir las zonas del parque y como sabéis hice una encuesta en Instagram donde vosotros elegíais a qué zona íbamos primero y la ganadora ha sido la zona galáctica, cosa que me ha sorprendido un montón porque yo siempre que juego a este DLC, bueno lo he jugado dos veces, ¿vale? Siempre que he jugado a este DLC la primera zona que visito es la zona galáctica, entonces me hizo mucha gracia que vosotros eligierais que fuera esa zona la primera, es como, estamos sincronizados, ¿eh? Chicos y chicas, bueno, eso, fui a conocer a las bandas ya, lo grabé y tal, pero es que era como... me quedó un gameplay muy aburrido, ¿vale? O sea, lo grabé, grabé el gameplay, os dejaré algún fragmento o lo que sea para que veáis que sí, pero es que fue un gameplay aburridísimo, era solo diálogo, entonces digo, oye... Vamos a grabar directamente lo de las zonas, luego ya conocí a Sierra, no sé si llevo las gafas de Sierra, me he cambiado el pelito, ahora se parece más a mí, el personaje Ella está fit y yo estoy fat, pero no pasa nada Vale, ya conocimos a Sierra, nos dio las gafas estas para encontrar la chapita y encontré la primera que está aquí, ¿vale? Por si estáis haciendo estas misiones, que he visto en comentarios que algunos de vosotros estáis empezando el DLC, pues aquí está la primera chapita, ¿vale? Que está en el parque En el parque, sí, bueno, la zona esta principal ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, ahí mira, importante en el suelo revisarlo siempre porque hay vales de la galería Nuka Gate Y estos vales forman parte de un logro donde te pidan 100.000 y es muy difícil conseguir 100.000 vales Entonces, si los encontráis por el suelo, pilladlos siempre, ¿vale? ¿Qué os iba a decir? Ah, sí, que creo que este gameplay, ¿vale? El de despejar las zonas y tal, lo haré en dos gameplays O sea, es que, en verdad, bueno, hay zonas que son más pequeñitas como la del oeste Pero en concreto la de la zona galáctica es bastante grande Entonces, yo creo que voy a hacer dos gameplays, ¿vale, chicos? Más que nada porque tampoco quiero hacerlos de dos horas Y yo también me canso, ¿sabes? De estar dos horas hablando Así que, lo más probable Y también, gracias a que los haga en dos partes Es que me gustaría que aparte de vosotros votar Oye, estoy muy espesa hoy, perdón Aparte de que vosotros podáis votar dónde voy A qué zonas voy primero Es que podáis votar también a qué banda le damos el parque, ¿vale? O sea, vosotros vais a decidir con qué banda menemisto Entonces, voy a subir la primera parte de este gameplay Y luego voy a subir una encuesta De qué banda queréis que le asigne esta zona ¡Buah! Estoy espesísima Me tenéis que perdonar No me encuentro muy bien, he estado mala Estoy ahora en mis días del mes Entonces estoy un poco espesa Más de lo normal incluso Vale, vamos a escuchar el registro de Tiana Que es, bueno, nos hemos encontrado a esta gente, ¿no? Que está aquí un poco muerta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los robots de aquí están como los de la General Atomix Galería Que están un poco locos Entonces, hoy la cosa va a ir de matar robots Esta parte de este DLC me recuerda mucho a Automatron Porque consiste en lo mismo En matar robots todo el rato Que no es algo que me encante Y yo creo que por eso Me sacaba encima esta zona antes que las otras Ah, que no es una holocinta Pensaba que era una holocinta Papá dice que mañana nos dirigiremos de nuevo a la zona galáctica Aún no sé muy bien qué pensar de estas operaciones de reciclaje Me sorprende ver cuánta de la tecnología antigua funciona aún Ojalá pudiera quedarme para estudiarla toda Pero el equipo de papá va y la desmonta Y se la lleva para hacer chatarra Como si el mundo no tuviera ya bastante metal oxidado Y tarjetas de circuitos rotas Al menos solo tendré que hacer medio turno Me muero de ganas de volver a mi trabajo en el control estelar Espero que la vieja unidad central siga funcionando Pobre tiana Es todo por mi culpa Se lo dije Le dije que no nos quedarían bastantes núcleos para encenderlo Si hubiéramos esperado una hora Los podríamos haber sacado de la zona Y haber reactivado control estelar Yo ya tenía gente buscando Podría haber hecho que funcionara Pero no me ha escuchado Nunca me escucha Y ahora, Dios Espero que no le haya pasado nada Oigo los gritos Vamos a esperar a que se haga de noche Y entonces intentaremos llegar hasta la puerta Bueno, pues nada Que no ha ido bien la cosa Gente A esta gente Aquí está La armadura de Nuka De Nuka Cola Quantum Perdón Que esta, si no me equivoco Antifreeze Anticongelante Si no me equivoco La consigues Después de devolverle La La electricidad Al parque Entonces Ya será para el final Que conseguiremos esta armadura Que ya tengo yo En mi casa En Diamond City Tengo ya puestos Los expositores ¿Sabes? De la de Nuka Cola normal Y de la de Nuka Quantum Vamos a intentar saquear Todo lo que podamos Porque No me he preparado para venir ¿Vale? Tengo muy poca munición Tengo una mierda de munición No sé que llevo equipado No llevo la servo Nunca llevo la servo Ya lo sabéis Que no la uso Casi nunca Entonces no sé No sé si vamos a sobrevivir A esto Vamos a intentarlo Vamos con Gage Que Gage es una bestia En verdad Como compañero Es un poco como Como Dance Que va muy bien Tenerlo Va muy bien Tenerlo contigo Porque el tío Es buenísimo En combate Entonces Por ahí voy tranquila Pero Tengo muy poca munición Ay me cago en la puta Madre mía Me van a dar Por detrás Chaval Y es que Es un fallo Que tengo tío Que no me he preparado Los gameplays Casi no Nunca Mira este Lo ha reventado Gracias Gage Debería prepararme En plan De ir a buscar munición Y todo el rollo Pero no lo hago Porque soy Corta Para que quiero yo Más grabaciones Estas Ya bueno Pero yo necesito Munición Gage Yo lo siento Pero necesito Munición Que no tengo Y me he dejado Algo por registrar Es que A veces Cuando estoy editando Los gameplays Me doy cuenta De que no me fijo En las cosas Y no Pío A lo mejor Munición O no registro Bolsas o tal Que me irían bien ¿Sabes? Si me fijara un poco Entonces Voy a intentar Es que está Este Es que no me he acordado De lo petado Que está esto De robots Está muy petado De robots A xons Eso Puta torreta De mierda Voy a poner aquí Un momento Tengo Radaway Si Tengo Estimulantes Si Un alijo De chapas Casi que es mejor Dejar Que Vaya haciendo Gage En plan Bueno Cuando estés Me avisas Gage Y ya Os hago A registrar Cadáveres Bueno Cadáveres Aquí Hay Una montaña Rusa Que mola Un montón También La de Volt Ya no tengo munición Fantástico Inventario Que llevo Uff Bueno Pues esto Que es lo que llevaba En No sé No sé cuando lo pillé Esto Vale Chinchan Esta me la hice yo Si la queréis ver Os la enseño Vale Se llama Chinchan Porque Pues Porque tiene Tiene un Estampado Oriental Pintura De los Si Y Pues yo que sé Y si Chinchan Como que Pega ¿No? Sabéis que es Chinchan ¿No? Entiendo Que ya soy Un poco Pureta Y no sé Si ahora La juventud Sabéis Lo que es Chinchan Me imagino Que sí Oye Pues va Bastante bien El Chinchan En este ¿Dónde está La torreta? Me acabo de dar cuenta De que tenía El micro Muy pegado A la boca Y a lo mejor Estaba saturando El audio ¿Vale? Os pido perdón Os pido disculpas Aún me estoy Acostumbrando yo A este micro Que es nuevo Y a veces Se me va la olla Para regularlo Y puede ser Que se oiga Como el ojete Mejoraremos Mejoraremos Esto me lo llevo Que se lo pondré A Yo te lo diré A Al tío este A Sheffield Que le gusta la nuka cola Le pone este traje Bien Bueno De momento Con esta Vamos haciendo Esto para Queerland El documento técnico De momento Con el chinchán Vamos a ir haciendo Ya Pero Donde esté Mi bomba negra Ay mirad Tenemos que hacer Tenemos que hacer Muy importante El reto El logro De Hiperazucarado Lo tenemos que hacer Ahora ¿Vale? Porque Es un reto Creo que se llama así Hiperazucarado Oye No puedo hablar Mientras me disparas ¿Vale? Me desconcentras Es un reto Que consiste En matar A todas Las criaturas Del parque Mientras Tomas Nuka colas Preparadas Con las recetas Que te encuentras Como la que hemos Encontrado ahora ¿Qué pasa? Que yo la primera vez Que me saqué Este logro Me lo saqué Después de Despejar las zonas Entonces Cuando tú Despejas las zonas Estas Como la que estamos Ahora La zona galáctica Los enemigos No se Respawnean Entonces Lo que tienes Que hacer Si lo haces Después De despejarlas Es ir A Ir Por El mapa Del parque Por las afueras Matando Pues yo que sé Hormigas Y gacelas Y de todo Que en verdad Es como Que tardas un montón ¿Sabes? Tardas un montón Porque hay muy pocos enemigos Este es un mapa Lo malo que tiene Esta expansión A mi parecer Es que Es un mapa Que Joder Acabas el DLC Y no puedes hacer Muchas cosas ¿Sabes? Voy a ponerme un No puedes hacer Muchas cosas Porque como no se Respawnean Los enemigos únicos Ni nada Y Es una mierda Pero bueno Ahora si encontramos Una Nuka Mixer Y tenemos los ingredientes Vamos a Vamos a hacer Esto La receta Que hemos encontrado Y así ya Pues nos sacamos Una de encima ¿Qué es esto? Imán de gato Me lo llevo Me gustan los gatos ¿Qué es esto? Una Nuka Cola Tengo muchas Ya Camiseta de coches clásicos Me la llevo A ver Claro que sí Se la pondré Algún Algún Colono Vale O sea Básicamente Lo que tenemos que hacer Ahora es Matar a todos Los robots De esta zona ¿No? Sí Creo que no Teníamos que hacer Mucho más Matarlos a todos Y Oye El gauge Pobre Ya vi Engage Matarlos Y ya está Y luego poner La bandera De la banda Que queramos Que se quede Con esta zona Aquí está Mi armadura Favorita A ver ¿Dónde estás Gage? Aquí Es donde Teníamos Que Colocar Las cosas Estas Que vamos A encontrar Esto Esto ¿Por qué? Estaba trabajando En un Nucatrón Cuando esos Malditos niños Llegaron Con sus Matased Por supuesto Llenaron de refresco Todo el hardware Que había expuesto El Nucatrón Se tambaleó Y apuntó Su boquilla Directamente Hacia uno De los Chicos Estaba seguro De que había Activado El protocolo Militar Y Moriríamos Todos Resulta que Control Estelar detectó el error, así que no llegamos a descubrirlo, él mismo apagó el Nucatron. Dios, qué alivio. Sigo pensando que tener robots armados en el parque es una locura, pero por lo que a mí respecta, este Control Estelar funciona. Joder, nen. Ya, es que está lleno de torretas y de su puta madre, ¿eh? ¿Verdad? Y además yo soy fatal para estas cosas. Aquí arriba, vale. ¿Qué es lo que suena tan fuerte? Hijo, toma. Antes de que me maten a mí. Que pueda seguir luchando. Dispara esta mierda. ¿Qué coño dispara? ¿Me la hago un bats? ¿Kage? ¿Y Kage? Me gusta, me encanta el sonidito que hacen cuando se mueren? ¡Oh, no, no, no! Eso sé que... Bueno, lo he hecho fatal, ¿eh? Pero ya sabéis a qué me refiero. Me encanta este sonidito cuando se mueren los robots. Vale, guardado, no lo sé. Seguramente voy a ir guardando mogollón, ¿vale? Ah, estás aquí, hijo de puta. ¡Ah, que había una caída libre! Ahora me acuerdo que te podías montar, creo. Y te hacías daño. Me encanta Gage. A ver, puntualizo. Me encanta Gage. No comparto con él el tema de la esclavitud, ¿vale? No me malentendáis. No comparto las... No estoy a favor de la esclavitud, pero él me gusta como compañero. De hecho, en mi top de compañeros de Fallout 4, lo puse muy arriba por eso. Porque es como que me gusta como compañero, pero claro, es que discrepamos, ¿sabes? En el tema este de la esclavitud. Vale. Núcleo estelar. Esto, esto que me he quedado a medias contándoslo. Y bueno, ya lo sabéis, ¿no? Pero os lo cuento igual. Bueno, a lo mejor no lo sabéis. Oye, si estáis empezando a jugar ahora... Ay, ¿para qué quiero esto? Si estáis empezando a jugar ahora Nuka World, pues a lo mejor no lo sabéis. Nos movió a todos. Solo necesitábamos una hora o dos para reunir los núcleos. Pero ese cabronazo no espero. Apenas pude llegar a la primera consola cuando oí los disparos. En modo defensivo. Y si tus núcleos no puede controlarlo. Ahora estoy atrapada detrás del puesto abandonado No sé qué les ha pasado a los demás Al contrario que las bandas de Colter Estos robots no duermen nunca No hay salida Es cuestión de tiempo que me encuentren Bueno, pues eso Que siempre que oigo una locita me tengo que callar Porque no me gusta interrumpir a nadie Que tenemos que conseguir Todos los núcleos estelares estos que hemos visto antes Para darle electricidad al parque de nuevo Y poder conseguir las servos Y también poder montarnos en las montañas rusas Que hay una montaña rusa Que es esa, ¿vale? Que es muy divertido montarse Entonces, pues la idea es que consigamos Los núcleos estelares estos Que están repartidos Vea, aquí hay otro Que están repartidos por el mapa ¿Nos subimos o qué? Creo que se puede subir Llevo, me voy a guardar Por si me mato Es que no me acuerdo Pero llevo las piernas de caída libre O sea, que no creo que me pase nada ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué rebota, che! Y ves los muertos ¿Y ahora qué? No para ¡Oh, yeah! ¡No para! ¡Ah! Ahí está Pues nada ¡Qué viaje! No nos ha pasado nada Por suerte Vale, a ver Seguimos No sé si meterme ya en una zona Me meto ya en una zona O exploro un poco más alrededor Es que Por aquí he estado ya, ¿no? Ah, no Aquí no he estado ¡Ah, sí! Tenemos que buscar a Nuka Mixer Gente Tenemos que buscar a Nuka Mixer Eh, por cierto Ahora me viene a la cabeza Uno de vosotros En otro día en comentarios Me dijo Haz stream que es más divertido O haz directos que es más divertido Y yo Estoy completamente de acuerdo contigo, compañero Que es más divertido en directo Pero Yo ahora mismo La conexión que tengo a internet Creo que no es Compatible con Hacer directos, ¿vale? O sea Me parece a mí que Estaríamos Estaría yo más lagueada Que una mierda Subiendo Haciendo stream Y luego otra cosa Es que yo Hostia No tengo Yo grabo cuando puedo Ya lo sabéis Siempre Siempre os lo digo Hablo Grabo cuando puedo Y me es mucho más fácil Y mucho más cómodo Decir Mira, tengo una horita libre Voy a grabar ahora Y punto Y ya está Me lo paso muy bien Grabando, ¿eh? Y yo sé que me lo pasaría Mucho mejor haciendo directos Pero es que lo hago Cuando puedo Entonces No os podría yo garantizar Una regularidad En cuanto a Streams ¿Sabes? En plan Pues estaré haciendo streams Todos los miércoles O todos los... No No os lo podría garantizar Principalmente Porque yo En mi trabajo Cambio de turno Cada semana Entonces Hay semanas que voy de mañanas Y hay semanas que voy de tardes Voy a hacer un parón Necesito hidratarme Perdón Y luego Es lo que os digo Que No, no O sea No me podría alargar Y al final Cuando haces un directo Es para estar ahí Tranquilo Hablando con la gente Si te alargas Pues te alargas ¿Sabéis? No te tenías que rayar Por el tiempo Ni nada ¿Qué es lo que me pasa a mí? Que tengo que estar Contando A ver Pues vale Tengo una hora Para grabar el gameplay Luego tengo una hora Para editarlo Y luego tengo Una hora Para escribir un guión Porque claro No solo los gameplays ¿Sabéis? Hago más cosas Ya lo estáis viendo Que le estoy metiendo caña al canal Y era Ahora ¿Sabes? De una puta vez Que lo hiciera También es verdad Pero Que no No tengo tiempo Chicos A lo mejor Cuando tenga vacaciones Probamos un día A ver si va bien la cosa Y puedo hacer un directo Y hago un para al mes Ni que sea No sé Pero ahora mismo Es imposible No puedo No puedo Y para hacerlo mal Ya lo sabéis Los que me seguís hace tiempo Para hacer algo mal Y sin ganas No lo hago Entonces Pues prefiero hacerlo así ¿Vale? Pero bueno Que teníais razón amigo Sería mucho más divertido En stream Yo lo sé Porque así Vamos Vamos 850 Eso Sería más divertido Llave del gerente De la zona galáctica ¿Vale? Terminal de encargado A ver que dicen Aquí Comunicado saliente Soy Penning Del puerto estelar Nuka Estamos sufriendo Todo tipo de averías De control menores Con los robots De modelos más antiguos En la zona galáctica Voy a enviar Más informes E incidentes De momento No ha habido Nada serio Pero si control estelar Pierde la conexión Con esos robots Estos robots Perdón No sabemos Que pueden llegar a hacer Personalmente Creo que nuestro hardware Está muy atrasado Respecto al software Para que control estelar Dirija todo el espectáculo En este momento Sé que no quiere oír esto Pero de verdad Que debemos cerrar La zona galáctica Y llevar A cabo una reparación Importante Antes de que tengamos Un fallo catastrófico Bueno Parece que lo tuvieron ¿No? El fallo catastrófico Y os digo Que es como Es como el DLC Automatron Esta zona Vale A ver Vamos a saquear esto Primero Esto no sé Si me va a servir Esto que es Esa tiene un arma Un arma única Un núcle estelar Fantástico Una mini bomba atómica Fantabuloso Y un casco De De 51E Que es del enclave No te preocupes Te encontraré Iré muy cargada ¿No? Bueno Se lo daré a A Gage Para que me lo lleve él Y me voy a llevar La nuca quantum Que tengo yo manía De coleccionarlas Soy un poco Como Sierra Petrovita Y esta también me gusta Voy a probar Es que ahora no me acuerdo Si tengo que hacer Las recetas esas Del libro O puedo usar Una de las que tengo Aquí de nuca cola Voy a probar con la nuca Ahora A ver Y a matar cosas Joder Nen Es que Si no te acercas mucho A mi me cuesta Vale No se si meterme Sabéis Que Sabéis Donde podríamos ir Que es divertido Antes de ir A lo de Volte De Volte Creo que lo voy a dejar Para el segundo capítulo Porque Así os tengo Aquí enganchados Ay mierda Esto no lo puedes bajar Por aquí No Vale Bueno si ya puedo Porque llevo las piernas Pero bueno Ah mira Espera Lo de Volte Vamos a ir El segundo capítulo Así estáis aquí Enganchados A mis gameplays Pero Hay una zona aquí Que me gusta Que es como De autos de choque Si no me equivoco Vamos a ir allí Va Vamos a ir allí A matar El fusible Me lo llevo Amigo A matar robots No tranquilo Que intento no hacerlo Que luego A lo mejor No me sale Pero bueno Vale A ver Bueno a ver Si lo encuentro También Sabes por qué Espérate Porque me lleva El traje De esta Que no lo quiero Para nada En verdad El traje De esta tía Esto Si Esto Si Esto No Lo quiero No tengo yo Mucho espacio libre Para seguir cargando Mierdas Pero bueno Vale A ver Vamos a probar De encontrar Esta zona Que os di Vale Vamos bien Si hay enemigos nuevos Es que vamos bien Si creo que está aquí abajo Pauline Muérete Oh no Esto es la salida Ay Ay Carlita Fua chaval ¿Dónde está el otro? Así es Ahí Es la battle zone Vale Vamos ahí A la battle zone Vale Y luego Vamos a ir A Ah Porque hemos entrado Si no O son otros estos Ah Son otros estos Uy Se está haciendo de noche Vamos a ir ahí Vamos a ir a la zona esta Uy Asaltrones No No me gustan Los asaltrones Los odio A muerte No los soporto Tato Tato Vale 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 Pues vamos para allá Vamos a matar a esta peña Creo que son las únicas Dos zonas interiores Que hay en esta zona Me parece que sí Ay dios Aquí había dos asaltrones Que me van a dar tras tras por detrás Estos Hey Solo quería recordarte Que si te gusta lo que ves Puedes suscribirte a mi canal Para no perderte ningún vídeo Es gratis Aunque si te suenan algunas chapas También puedes unirte al canal como miembro Y disfrutar de ventajas exclusivas Tienes tres niveles diferentes Para elegir el que más se ajuste a ti Ah sí Y sígueme en Instagram Para que podamos charlar Que quieres Dime bombón Con las gafas Solo quería decirte Todo ese asunto con Colter Ya sé que lo hemos hablado Pero Podría ser un problema entre nosotros ¿No? A ver Traicioné al gran líder ¿Quién dice que no lo volvería a hacer? Se me ha pasado por la cabeza Me ha pasado por la cabeza Sí Sí Lo suponía Mira Colter era una mierda En eso he sido muy claro contigo Pero eso En realidad Todo fue culpa Para empezar Fui yo quien le convenció Para que se convirtiera en gran líder Como conmigo Ajá Y ahora has hecho lo mismo conmigo Sí, pero Escucha En aquel momento Pensé que Colter Era lo que esta operación necesitaba Grande, fuerte Y no se rajaba ante nadie Las bandas le temerían Y respetarían Y él me escucharía Iba a usar todos mis años de experiencia Para ayudarle a dirigir las cosas Pero era testarudo Dejó que se le subiera a la cabeza Para ser sincero No es la primera vez Que lo he visto Aunque sí Una de las peores ¿Qué dices? ¿Has hecho una costumbre de esto? No, no Todo el plan para Nuka World Era mucho mayor que nada Que hubiera intentado antes Una cosa que he aprendido Con los años Ser el que está al mando También implica Ser el que lleva la diana Más grande A la espalda Ya sea otra banda Que quiera arrebatarte Lo que has juntado O algún macarra Que cree que sabe más Que el líder Siempre Siempre Hay alguien apuntándote No quiero llevar esa diana Pero si puedo ser el tipo Que está detrás del que manda Con eso me basta O sea Que eres un cobarde Gage ¿A dónde quieres ir a parar? ¿A dónde quieres ir a parar Con todo esto, Gage? Joder, líder Esto no se me da bien No eres como Colter Ahí quiero llegar No eres como los otros saqueadores Con los que he tratado De momento se te da muy bien Ser gran líder Y ha sido divertido Trabajar contigo Solo digo que Empiezo a alegrarme De que nos hayamos asociados Vale, Gage Vale, a la mierda Ya sabes lo que quiero decir Ya Que te gustó un poco, eh, Gage Te gustó un poquito Dentro de nada Me vas a estar tirando la caña Ya verás Vale Asaltrones Estos no me acuerdo Si te atacan Bueno, sabes que vamos ahí Vamos al lío Que te atacan ya, ¿no? ¡Sí! Voy a ir con Bats Lo siento mucho A mí me da mucho miedo Los asaltrones Me da mucho Puto miedo Estos A lo mejor No son tan fuertes ¡Sí que lo son! ¡Sí que lo son! Bueno, no son tanto, ¿no? Va Ya está Están muertos ya Carla Es que cuando hacen Este rayo De mierda Me ponen muy nerviosa Vale, los he matado Voy a guardar Soy una cobarde Yo también Como Gage Que no quiere llevar La diana Del peso De... Ah, mira Este es legend... Uh Hola Este es legendario A lo mejor le sacamos Un... Algo Ay, esa puta madre Voy a tirarle una mierda Toma Hala Toma por culo Que te vas Ay, la puta Te va a pasar Ah, vale Y hay una torreta también Espérate 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 Hijo Ah Está Yo quiero ir A ver Si este tiene Una barreta Tío Si, una puta mierda La verdad Me lo guardo Porque Pues es mío ¿No? Estas cosas Chicos En la feria De mi pueblo Soy súper buena Disparando a estas mierdas Se me da muy bien Tengo En algún bolso Quiero otro imán En algún bolso O mochila De las mías O cartera Es que no sé Donde lo debo tener Porque cuando me Cuando hice la mudanza Perdí muchas cosas Pero Tenía como un taco Así Nos miento, eh De puntos De las casetas De... Porque a ver Aquí en mi pueblo Las ferias Bueno, supongo Que en el de todo el mundo ¿No? O sea Quiero decir que en todos sitios Debe ser igual Pero bueno En mi pueblo Pues vienen por fiesta mayor ¿Vale? La feria Viene por fiesta mayor Y se está como una semana O así Entonces La semana que está la feria Pues yo me voy Ahí A disparar A la caseta Que es lo único Que me gusta de la feria Aparte de la comida Obviamente Entonces Pues cada año Voy ahí Y juego Pues yo que sé Tres Cuatro días O un día Hago tres partidas Bueno, la cuestión es que Yo Esos puntos Que son como cartulinas pequeñas Es que si las encuentro Os lo grabaré Para enseñaroslo Y si no os pondré Una imagen de recursos Pero si encontrarás Que tengo yo Es que me haría mucha gracia Enseñaroslo Pero ya os digo Que no sé si lo tengo Porque con la mudanza Perdí de todo Bueno ¿Cómo me enrollo? Me enrollo en una persiana Que eso Que pues tengo Acumuladas Este objeto es demasiado pesado Tengo acumuladas Un montón de cartulinas De estas De puntos Y mi objetivo final Es ir un día Y decirle Te compro la caseta Porque estas cartulinas Son para que te den premios ¿No? Y te dan Yo que sé Desde peluches Hasta Hasta Pues yo que sé El año pasado Daban hasta patinetes Eléctricos ¿Sabes? Cosas muy tochas Pues yo quiero tener Tantos puntos Que le pueda comprar La puta caseta Al variante En plan Malaquedu Esto era bastante fuerte Si se no Si porque tienen Los cohetes estos Ah mira Uno se ha ido a la mierda Ya Con esto Uf Me voy a poner un estimulante Y eso Que se me da muy bien Disparar con la escopeta De balines Son escopetas de balines Ya lo conoceréis Todos eso Seguro que habéis jugado Mil veces En la feria De vuestro pueblo Pero se me da genial Tío Y eso que estoy Un poco ciega Yo por la calle No voy con gafas Voy sin gafas Porque me molestan Las gafas Y las gafas Para mí Son como el pijama ¿Sabes? Voy cómoda con ellas Solo en casa Y bueno Eso Os he contado una historia Completamente irrelevante Acerca de mi vida Pero bueno Quería compartirla Con vosotros Yo es que soy muy fan De las De las ferias De los parques De atracciones Soy muy fan Me encantan Me encantan Todo este rollo Me encanta Entonces Eso Lo disfruto mucho Vale Vamos a ir Ya dentro De lo de los autos De coche Y ya lo dejaremos Por aquí ¿Vale chicos? Y voy a hacer Lo de la encuesta Que es que No sé si hacerla Sí La vamos a hacer En Instagram Así os venís A mi Instagram Gente Que luego Me cuesta a mí Contestar cosas Porque no tengo Tiempo de nada Pero Jolín Hay días Que digo Voy a ponerme A responder Mensajes vuestros Y si tenéis Alguna duda O Alguna sugerencia Para el canal O lo que sea Es más fácil Que lo vea En Instagram Que en Youtube Que en Youtube Me los miro también Los comentarios Pero a veces Se pierden ¿Sabes? Vale Es verdad Porque aquí tenía Que El próximo espectáculo No era de autos De coche Ay Es verdad Me he confundido Chicos Era de Era como una arena De gladiadores Pero Con Con robots Como Como Sorpresa Sorpresa Como con automatron Ay que asco Me dan los automatrones De verdad Hay los Los saltrones Me dan tanto asco Son tan pesados Idos a tomar por culo Y dejadme en paz Ay Me van a matar Me va a matar Esta hija de puta Uff Pero yo que soy más lista Que el hambre Yo sé ya Los puntos estratégicos Para ganar Las Voy a usar Bats Porque no veo un pedo Seguido las zonas Estratégicas Para Poner minas Y que se mueran Y no Y que no me hagan daño Ah es que si Es Es Transparente Uff Me va a matar Me va a matar Si Gage Comparto Secundo Secundo Ya va Ya está Ya está Ya está Que te den por el culo Se ha muerto No Hasta aquí Venga Chuparla Venga De nada De nada Hijo Vale Hala Voy a tomar por culo Tendríamos que atacar A los que Están así Como pausados Y así Ya nos los sacamos De encima También Se dio Fuera Aquí Ah bueno Hay una ganzúa Oye pues no sé Por qué me pensaba yo Que esto eran autos de choque A lo mejor me estoy oliando Y hay otra ubicación Que son autos de choque Me lo decís en comentarios Si os acordáis Y es que hace mucho Que no juego este DLC Ya os digo Jugué dos veces Jugué en Play 4 Que los gameplays De esta serie Del final casi perfecto Los empecé en Play 4 Cuando empecé con el canal Que no os lo perdáis Sabéis como me grababa yo Los gameplays En esa época La Play 4 Tenía una opción De capturar Los últimos 10 minutos De partida Que habías jugado Entonces Me ponía un temporizador En el móvil Cuando pasaban 10 minutos Paraba Exportaba O sea Subía ese fragmento A Youtube Me grababa el audio Con el móvil A la misma vez O con Sí con el móvil creo Y luego Descargaba el vídeo Que se había subido Desde la Play De Youtube Y lo editaba Con el audio En Premiere O sea Yo ahora mismo Tengo que volver Por lo que sea Esa época Que me grababa así Y me pegó un tiro Os lo juro Porque yo no sé El valor Y las ganas Que tenía yo De subir gameplays Porque de un y dos La faena Que Oh Sí La faena Que tenía Hacer gameplays En esa época Pues bueno Me pasé el DLC Antes de los gameplays En Play 4 Y luego me lo pasé En PC Así por mi cuenta Just for fun Solo porque me apetecía Jugar Vale Vamos a Vamos a acabar Con estos mierdas Quiero los vales Porque este logro Lo tengo yo cruzado Atravesado Que es muy difícil De conseguir El de Creo que se llama ¿Cómo se llama Este logro? Tras el premio Conseguir el premio El premio gordo Algo del palo Algo así era Voy a matar estos Porque así ya me los saco de encima ¿Qué te piensas? Que no sé yo Que después Si no os hago nada Vendréis a Tocarme las narices Vale Pues vamos a la arena Aquí están los camerinos No sé si ir primero Los camerinos Si Si Soy tu peor pesadilla Espérate Voy a ir un momento A las camerinas Voy a ir aquí Primero Bueno Se me ha servido de mucho Ay perdón Que le he dado Donde no era Perdón Venga Venga chuparla Vale Vale Hostia si tiene sentido El humor Gage y todo Hace bromas El tío Vale Un núcleo estelar Aquí Esto Esto es lo que me interesa Porque luego Para encontrarlos Aquí si Aquí si Tengo que estar atenta Ay Un robotito Ay que bueno Aquí si Tengo que estar atenta En estos gameplays Sobre todo Llave de la zona de combate Vale Por esto precisamente Para encontrar estos núcleos A la primera ¿Sabes? Y no tener que repetir zonas Como una loca Ay que me he ido para afuera No quería irme para afuera Las pantallas de carga son Otro día uno de vosotros El otro día me comentó Que tenía El único mod que tenía O yo entendí eso Me dice El único mod que tengo yo Es para que las pantallas de carga No duren media hora Tío Ah Práctico Práctico Eres un chico práctico La verdad Porque sí Que duran un montón Vale Aquí no sé Si debería hacer No esto debe ser Para que no se active ¿No? Vale pues vamos a la arena Vamos a hacer el combate Este mortal Con robots No me acuerdo Que salía En verdad Pero bueno Aquí había un centinela Estoy haciendo algo Acaso Bueno Le hemos hecho algo Pero No mucha cosa No mucha cosa Si me quedo aquí No me da Ay un novatron Me tenéis hasta Los cojones Todos La verdad Se están peleando Entre ellos ¿Te imaginas? Si nos quedamos aquí Arriba Gage Vamos tirando cosas ¿Eh? Y pum Y ya está Y mira Muertos Sin despeinarnos Tío Es que es así A veces tienes que usar El ingenio ¿Sabes? Antes que la fuerza Dicen que más Más vale maña Que fuerza A ver aquí Aquí seguramente Habrá un núcleo de fusión ¿No? Entiendo Comerciante Una nuca victory Me tomaré esta Ahora Para Es que no sé Si he hecho algo Con Con la que me tomaba Me he tomado antes Y No hemos encontrado Ninguna nuca mixer ¿No? Bueno yo no he visto ninguna Ahora de momento Bueno ahora me tomaré la otra Si me acuerdo Es que el problema Es que a veces No me acuerdo Como estilo para la fe Bueno así A ver A la zona de combate Vale Otro núcleo estelar Y aquí A lo mejor Diagnóstico Digo aquí A lo mejor Podemos hacer algo Error Vale No Vale no No problem Pues vamos para arriba Vale Vale Esto es el escenario Ahí hay otro Hay un par de núcleos estelares Ahí En verdad Es que yo Creo que fue esta zona No bien O a lo mejor Me estoy confundiendo Con otra Es que a mi me recuerda O sea Quiero recordar Que había una zona Que era De autos de choque Pero Sea como fuere No sé si es esta O es la otra Que a lo mejor Ni existe Pero sé que una de las O sea Sé que una zona De estas Y este Porque va a cojo Ah vale Si en un momento Voy a hacer una cosa Mina de hucha De cenerito Vamos a aprovechar Que las tenemos ¿No? Las batallas más emocionantes Estáis preparados para Ver a los robots más modernos Luchar en el evento decisivo Llegó la hora De la zona de combate Robco Es que soy una crack Soy una crack Menudo espectáculo ¿Puede alguien plantar cara A un galactrón? Preparaos para descubrirlo Es hora de un encuentro Frente a veces Con el poderoso ¡Novatrón! A ver ¿Dónde? Sal, sal Es que me veo Ay señor ¿Dónde está? Ah es que es invisible Es verdad Ah espérate Ahora me voy a poner las granadas Granada 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 De fragmentación Hostia Pero a lo mejor le doy a Gage Y tampoco es plan ¿Sabes? De darle a Gage Venga Vete a tomar por culo Ven Gage Bueno es que ya es un parche Debe ser por eso Aquí tengo que lanzar más mierdas Mina 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 de chapas Pues esta misma Ahora sí estoy frita Estoy muerta Espérate Un momento Necesito granadas Esto no lo he previsto bien Esto no lo he previsto bien Debería haber guardado Después de Se están peleando entre ellos Voy a guardar Vale Ahora vendrá un Una mierda Como se llaman Los grandes Eso es Centinela Vale Vale Ahí te traen también Estos Voy a morir Voy a morir Gente Hostia puta Tío Ah ya está Ya está muerto Este hijo de puta Muérete Esto en verdad Debería ser guapo De ver Tendría que ser Un espectáculo Guapísimo De ver Vale Pues ya está Ya hemos acabado Con estos Un recuerdo De la pelea De hoy Vale A ver Tengo que pillar Esto Importante Los núcleos estelares Y luego Y luego Pues ya está Por aquí Es donde salen los robots Voy a pillar Las chapas Que son mevas Son mías Estas chapas Y lo dejaremos Por aquí Vale Chicos Y chicas Esto mejor Que dure A mi este DLC Me gustó mucho Y quiero hacerlo durar Tío Porque una vez Que despejemos las zonas Ya está casi todo hecho Entonces vamos a alargarlo Vamos a disfrutarlo Y vamos a hacer encuestas Eso Para que me digáis A ver Donde queréis Que Eso Quien queréis Que se lleve Esta zona Yo personalmente Esta zona Siempre se la daba A los operadores Porque en mi cabeza Es como Que les Pega ¿Sabes? Esta zona En plan Como ellos son Más racionales Más serios Más Como inteligentes Como que los veo Más con tecnología ¿Sabéis? Entonces esta zona Yo se la daba A los operadores Pero Bueno podéis elegir Lo que queráis Si queréis Que se la dé A otra banda Se la dé A otra banda Es que es de lógica ¿No? En plan Yo a la zona De lo este Y la zona De la junga Se la daba A la manada La zona De los niños Se la daba A los discípulos Y la zona De nuca Quantum Se la daba También a los operadores Entonces Siempre me traéis De nada A los discípulos Porque les asignaba Las zonas Así un poco Como en mi cabeza La lógica que tenían Y aparte Porque no me gustan Los discípulos La verdad Me parecen la peor facción Pero bueno Lo dejamos aquí ¿Vale chicos y chicas? Dejadme en comentarios Si me he dejado alguna cosa Por revisar Lo que sea Decídmelo Y nada Están pendientes De mi Instagram Lo dejo por aquí Para votar A ver A quien le damos Esta zona del parque Nos vemos el lunes Con un nuevo vídeo Nada más por mi parte Muchas gracias por verme Como siempre os digo Cuidaros mucho Sed muy felices Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!